¿Cómo están chicos? Empezamos la clase. Empezamos con los estiramientos, los estiramientos básicos que hacemos siempre. Los hombros. Después de hacer este ejercicio, de brazos, estirar un poquito ahí. En el área del hombro. Cintura. Todo esto antes de cualquier ejercicio. Empezamos con un calentamiento, donde vamos a hacer este ejercicio. Vamos a trazar una línea en el piso y vamos a cruzarla, haciendo este ejercicio. Ya se lo saben. O lo han visto por alguna parte. Ese lo vamos a hacer dos series de 10 y lo vamos a seguir con ese mismo ejercicio, pero más abajo, o sea más flexionado. Vamos a hacer esto, ¿ok? Otra serie, dos series de 10. Dos series de 10 del anterior y dos series de 10 de este. ¿Ok? Ahora, para esta clase, después de hacer ese calentamiento, ya estamos listos para pegar y aprender cómo metarle efecto a la pelota. E derecha. Y para eso, nos vamos a avanzar aquí en la pared, porque hoy en día no hay cancha, no hay nada. Entonces es un ejercicio bien fácil que puedes hacer en un patio. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Necesitaremos una pared, una cinta. La colocamos de esta manera. ¿Ok? Forma de cuadro. ¿Ok? Y nos vamos a hacer uso de este tendedero. ¿Ok? O podemos poner una línea arriba, atravesando. ¿Ok? Para poder pasar por encima de ella. Vamos a ver ahora qué empuñadora utilizar. ¿Qué empuñadora utilizar para pegar? ¿Ok? Lo que vamos a hacer es bien fácil. Ya saben. La marca de tu mano. ¿Ok? Lo ve, esta parte va a ir en este perfil. Si lo vemos así, es el 1, 2, 3 en el tercero. ¿Ok? Y ahí vamos a poner nuestra V. ¿Ok? Con esto vamos a hacer este ejercicio. Chequen. ¿Ok? Estoy intentando darle vuelta a la pelota hacia arriba. ¿Ok? Para que haga este efecto. ¿Ok? Hacia arriba. Entonces, ¿cómo debo de entrarle a la pelota para hacer ese golpe? ¿Ok? Debo de entrar abajo, en esta parte, para poderle dar vuelta a la pelota. De esta forma. ¿Ok? Quiero un poquito más para poder pasar la línea que tenemos enfrente. Entonces, tengo que hacerlo más exagerado. Exagerado. O sea, entrar abajo y levantar más la cabeza de la raqueta. Entramos aquí, de manera. ¿Bien? No está en esta forma. Está adelantada. ¿Ok? Entonces, raspamos. Levantamos la cabeza de la raqueta. Y cerramos. ¿Ok? Entonces, hacemos este golpe. ¿Ok? Va. Ahora está fácil. Vamos a hacer... Vamos a hacer cuatro series. Ahí está. No lo logramos. No está tan fácil. Levantar esta pelota sobre esta línea. Y golpear a nuestro objetivo. ¿Ok? Como vieron, no tiene nada fácil. O sea, sí está difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar por debajo. Y raspar la pelota hacia arriba. ¿Ok? Ahí. Y logramos el objetivo. Entonces, tendremos que hacer cuatro series de diez pelotas. ¿Ok? Diez golpes. ¿Vale? Es pura derecha. Ahorita vamos a dar pura derecha. Entonces, tentamos otra vez. Ahí está el efecto. Ahí está el efecto. Tenemos que raspar, entrar por debajo. Y darle la vuelta a la pelota hacia arriba. Entonces, terminamos, entramos y terminamos arriba. Y luego atrás. ¿Ok? Para poder darle una buena altura a la pelota. ¿Ok? Y ya cuando estés en la cancha, va a estar muy fácil. Porque vas a tener la terminación aquí arriba. ¿Ok? Y vas a lograr pasar la red. O un metro y medio, más o menos, de la red. Desde el fondo. Y vas a levantar tu raqueta. Para poder hacer esa altura arriba de la red. Del cintillo de la red. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el, el, lo que vamos ahora, el reto? ¿Ok? El reto que vamos a hacer. Después de hacer. Las cuatro series de diez. Si logras hacer más, pues mejor. O sea, hacer quince. Cuatro de quince. ¿Ok? Entonces. El reto es este. ¿Ok? Es. Pegar una bola arriba en el cuadro. Una abajo. Una arriba. Una abajo. ¿Ok? Vamos a ver quién hace más. Uno. Dos. ¿Ok? Venga otra vez. Uno. Dos. Uno. Dos. Eso. Ahí llevo seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Ahí está. Vamos. Ahí está. Es el reto. Poner una pelota arriba. El cuadro. Una pelota debajo del cuadro. Arriba. Una abajo. ¿Ok? Bueno. De la clase de hoy. Suscríbanse. Saludos.